Con cada día que pasa se pone peor. Creo que la enviarán al extranjero. Entonces por eso me llamó. ¿Te dijo algo respecto a sus planes? ¿Cómo qué? No lo sé, algo como que llevará a Dogus al extranjero con ella. No, ¿quién va a cuidar de Dogus en el extranjero? Entonces, ¿qué planeas hacer? Bueno, yo estoy muy ocupado. Gulzun, Padre está planeando renunciar a la jefatura. ¿Por qué? Se siente viejo y quiere descansar. ¿Y quién lo va a reemplazar? Por supuesto que yo. Estás muy seguro. Déjame recordarte que cuando se enfermó por primera vez, me dejó a cargo de todo. Estar a cargo no es lo mismo que ser el dueño. Estás tan enseguecido con la idea que no te diste cuenta. Qué divertido. No subestimes a Mehmet, él es bueno. ¿Por qué? Si. Gracias.